Como ustedes saben que siempre insistimos, es en lo que es la promoción de salud y la prevención de enfermedades, a lo cual este centro está abocado, además de ser la parte asistencial. Y bueno, en el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que es el 17 de mayo, estamos organizando una serie de actividades, que ahora después Isela les va a comentar, dirigidas a todos aquellos que quieran acercarse para, más que nada, conocer un poco lo que es la enfermedad, pero más que nada, trabajar sobre los puntos que son los básicos para prevenir la hipertensión, que es la alimentación saludable, la actividad física. Y bueno, como ustedes saben, la hipertensión va en aumento en el mundo y por cada caso diagnosticado existen casos, por lo menos tres casos que no están diagnosticados. Por eso la importancia también de hacerse los controles, los controles de la presión arterial y bueno, y tomar conciencia de que es como un enemigo invisible y que es una de las causas de muertes por patología cardiovascular más frecuente. Y bueno, un poco trabajando para eso, para conocer la enfermedad, pero más que nada para ver cómo prevenirla, es que están orientados estos talleres que se van a realizar. Y es una de las primeras causas de muerte, ¿no? En general. Claro, porque la hipertensión, una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, y bueno, el Uruguay no es ajeno, es las causas de muerte cardiovasculares y la hipertensión juega un rol muy importante en estas causas de muerte, ¿no? Y bueno, en esa prevención, Isela, juega mucho los hábitos, ¿no? De las personas. Exactamente. Es uno de los factores fundamentales, los hábitos, tanto lo que es en la alimentación como lo que es la actividad física, ¿sí? Entonces, justamente los talleres que se están organizando es apuntando a eso, a conocer un poco más sobre lo que es la enfermedad, ¿sí? Y tratando de dar herramientas para ir mejorando lo que son justamente esos hábitos, tanto alimentarios como de actividad física, ¿sí? Con respecto a conocer más lo que es la enfermedad, mañana martes a la una de la tarde, ¿sí? Va a haber, hay un taller, ¿sí? A cargo de la doctora Valentina Prieto, ¿sí? Que va a estar apoyando también la cardióloga, la doctora Sandra Roa, ¿sí? Sobre preguntas frecuentes de lo que es la hipertensión, cómo tratarla y los riesgos de la hipertensión, ¿sí? El martes, 6, a las 9 y media de la mañana, va a haber un taller también a cargo del entrenador Camilo Sellane, ¿sí? Sobre actividad física. El objetivo de ese taller es brindarnos herramientas que a veces los tiempos son justos como para poder hacer una actividad física o a veces la excusa que nos ponemos que no tenemos tiempo, bueno, la idea es que el técnico nos dé algunas recomendaciones, algunas pautas de cómo movernos en lo que es lo diario, ¿sí? Después para la semana próxima, el martes, ¿sí? Martes 14, voy a estar yo trabajando en un taller de alimentación saludable, de alimentación para prevenir lo que es la hipertensión, también es a las 9 de la mañana, ¿sí? Estos talleres, tanto el de mañana, el de miércoles como el del martes próximo, van a ser en el anexo del hospital, ¿sí? Es abierto a todo público, ¿sí? Y la idea de estos talleres, bueno, brindar herramientas para que el paciente pueda tratar de ir controlando mejor esta enfermedad, ¿sí? Y para culminar lo que es el trabajo de todos estos días en el marco del Día Mundial de la Hipertensión, se coordinó con la UTU, con el curso de gastronomía, una clase abierta sobre alimentación saludable, que eso va a ser el jueves 14, creo que tengo lío con las fechas, miércoles 12, a las 9 de la mañana, ¿sí? Y jueves 14, a las 9 de la mañana también, en la UTU, ¿sí? Esta clase va a estar a cargo de la docente Cirla y Rodríguez, y bueno, van a estar preparando preparaciones saludables con bajo contenido de sodio y de manera más saludable, y eso. La idea que toda aquella persona cumpla con el ciclo de talleres, con la mayoría de los talleres, para poder ir a lo que es la clase abierta de la UTU. Por eso la recomendación es invitar a la gente y organizarse para poder venir este martes, este miércoles y el próximo martes, o por lo menos dos de los talleres, para poder ir a la clase abierta de la UTU. Gracias. Gracias. Gracias.